Bienvenidos desde la redacción de la prensa, les saluda Priscila Pérez para presentarles el resumen de las informaciones que publica el diario en su edición de este 7 de mayo. Este lunes en Panorama se publica un reportaje sobre los tropiezos del sistema de transporte Metrobús. Actualmente los buses de este sistema de transporte masivo ya sufren daños en su carrocería y tienen incompleto el sistema de seguridad. El sistema de ahorro y capitalización de los servidores sigue logrando buenos retornos de sus inversiones. En Economía y Negocios, busque los resultados de este programa al cierre del primer trimestre del año y cuáles fueron sus ganancias. François Hollande fue elegido como el nuevo presidente de Francia con el 52% de los votos y derrotó así al presidente conservador Nicolás Sarkozy, según proyecciones y resultados que marcan el primer vuelco a la izquierda de un país europeo desde el comienzo de la crisis que sacude al viejo continente. En Mundo encontrará detalles completos de esta información. En deportes busca el resultado del séptimo y último partido de la serie final del campeonato mayor de béisbol entre las novenas de Bocas del Toro y Panamá Metro que se realizó en el estadio Omar Torrijos de Santiago de Veraguas. El próximo miércoles 9 de mayo el Ballet Nacional ofrecerá al público una presentación en el Teatro Nacional a las 7 de la noche. En Vivir Más busque los detalles del evento que se realiza para celebrar este arte y en donde se ofrecerá ballet clásico y danza contemporánea. Hasta aquí el resumen de las informaciones que publica la prensa de su edición de este 7 de mayo. Recuerde visitar todos los días prensa.com, el sitio oficial del Diario Libre de Panamá.